Música Bueno, como les había comentado, hemos decidido en este programa tener un espacio para hablar con la gente joven. Jóvenes y mujeres básicamente nos interesa que aspiren a posiciones electivas. No importa el partido, no importa donde estén. Conversamos con un aspirante a una diputación de Ultramar, vino desde Nueva York, Germán Ramírez, acá. Y hoy es nuestro segundo programa en ese sentido. Invitarle, por supuesto, a los jóvenes que están aspirando a que nos escriban. Yo tengo una dirección de correo electrónico, periodista, edithfebles, arroba email.com, para que puedan escribirme y yo les llamo, por supuesto. Agradezco a quienes ya se han puesto en contacto. El próximo viernes tenemos dos entrevistas más. Nos ha llamado gente del PRM, gente del PLID también. Y hoy tenemos una opción distinta. Pero quiero decir que, tratándose de jóvenes, he querido acompañarme de un periodista joven también, para que, digamos, tenga esa visión más cercana. Porque, bueno, yo soy joven, pero ustedes saben. Dalton Herrera es periodista. Le agradezco muchísimo que haya aceptado estar conmigo hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Edith, estaremos aquí conversando de política joven y nada. Así es que les invitamos para sostener esta conversación y quiero presentarles de inmediato, en imágenes, quién es nuestro invitado en el día de hoy. La buena política suma por las ideas y los valores que nos unen. Porque quienes creemos en la buena política, lo que queremos a cambio de nuestro voto es una buena gestión de lo público. Alguien que vaya al poder a defender nuestros intereses. Esta candidatura es una invitación a iniciar la transición de nuestra ciudadanía y de nuestro país hacia una buena política. Juntos vamos a demostrar que la buena política puede ganar. Esa que educa, que rinde cuentas, que cumple y que hace cumplir las leyes. Esa que asume las demandas sociales de las mayorías, pero al mismo tiempo es inclusiva. Porque persigue la felicidad de todas y de todos, sin ninguna discriminación. Para la buena política, una elección no se trata de colocar más anuncios o repartir más dinero. Sino de juntos y juntas cambiar la historia. No desde el miedo, sino desde el amor. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por atreverse conmigo a cambiar el chip. Y muchísimas gracias por el compromiso de ustedes para que juntos hagamos buena política. Que le tanta falta le hace a nuestro país. Muchas gracias. Edith Febles, la cosa como es. Y ahí tienen ustedes, José Horacio Rodríguez. Es nuestro invitado en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Edith. Podemos comenzar. Esta es una entrevista para conocerte un poco más, para que la gente te conozca. Así que va a ser una entrevista, digamos que rápida, con preguntas muy específicas. Y me gustaría comenzar preguntándote, que le describas a la gente, que le digas, quién es José Horacio. Bueno, José Horacio es un joven abogado, activista social y activista político, que ha trabajado por la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. Y que, bueno, desde que tengo memoria me he involucrado en la defensa de lo público, de lo que es el interés colectivo, desde estudiante y luego como joven profesional también. Porque creo que a nuestro país le hace falta que nos organicemos, que participemos, que nos involucremos en los asuntos que nos afectan a todas y a todos. José Horacio, ¿y cuántos años tienes? ¿Y qué te hace efectivamente involucrarte en la política? Yo tengo 30 años y, bueno, me deciden participar en la política cuando he estado involucrado en muchos movimientos que persiguen de algún modo, si hay algo en común que tienen todos los movimientos en los que yo he participado es que buscan la justicia, ya sea en temas de medio ambiente, ya sea en temas de derechos. Y cuando tú buscas la justicia y participa de movimientos sociales para que haya, por ejemplo, fin a la corrupción y a la impunidad, para que se garanticen los derechos de la diversidad sexual, a una vivienda digna, a una justicia independiente, tú te das cuenta que cuando tú participas de esos movimientos de luchas, eso se queda incompleto cuando no hay desde el Estado una voz o una receptividad. Cuando desde el Estado no hay nadie que sirva como interlocutor, tú sientes que tú desde cada una de esas luchas estás hablando al viento. Y luego del convencimiento de que es necesario pasar de la acera vociferando y reclamando derechos a el lugar donde se toman las decisiones, que en este caso es el Congreso Nacional, pues entonces uno dice, bueno, hay que dar un paso político, hay que dar un paso hacia la política para que esa lucha puedan verse los resultados de esa lucha. Tu nombre y tu apellido están marcados por la política, de alguna manera. ¿Hay una línea política en tu familia? Claro que sí. Yo llevo el nombre de mi abuelo, José Horacio Rodríguez, que fue uno de los expedicionarios de Constanza Maimón y Estero Hondo, que vino al país junto a casi 200 hombres desde Cuba en el año 1959 en dos embarcaciones por Maimón y Estero Hondo en la costa de la provincia de Puerto Plata y en un avión que aterrizó en Constanza. Y esa es una lucha que marcó a mi familia, porque mi padre nació en el exilio en Venezuela. Mis abuelos son dominicanos, pero mi padre nació en el exilio y vino con nueve años por primera vez al país. Luego que se derroca la dictadura y vino huérfano. Mi abuelo murió en esa expedición de Constanza como comandante por el barco que vino por Maimón. Esa es una lucha que marcó a mi familia. Y por el lado materno también, mi abuelo, si bien sobrevivió a la dictadura, fue torturado en la cárcel de la 40, simplemente por expresar y manifestar su derecho a la libertad de expresión y oponerse a la dictadura por los mecanismos represivos que utilizaba. Te pusieron el nombre de tu abuelo. Así fue. Tu bisabuelo... Mucha honra, mucho orgullo. Tu bisabuelo era Juancito Rodríguez también, que él tenía una fortuna y gastó su fortuna para combatir a Trujillo. Sí, a pesar de que mi abuelo, José Horacio, murió como un héroe en esa expedición de Constanza Mamón Estelondo, la historia dominicana recuerda más a mi bisabuelo, su padre, Juancito Rodríguez, que fue un hacendado del Cibao. Era en esa época uno de los hombres más ricos del país, sin duda, que más ganado tenía y más tierras tenía en todo el Cibao y en el país en general. Y salió en los años 40 a Cuba, se llevó toda la fortuna que había acumulado para invertirla en tratar de liberar al país de la tiranía trujillista y para que aquí pudiéramos vivir en democracia. Él, lamentablemente, en un episodio muy triste de nuestra historia, murió en noviembre del año 1960, luego de que su hijo había sido asesinado en la expedición de Constanza Mamón Estelondo y luego de que había perdido toda su fortuna, de un disparo en la CIA en Venezuela. Te hemos visto hablar de buena política y te hemos visto hacer videos y recorridos con jóvenes valiosos. Yo conozco a varios de ellos, a Dauri Santana, por ejemplo. Quiero que me hables de qué es buena política. Bueno, nosotros vivimos en una realidad en el que la mayoría de los dominicanos y dominicanas tenemos un chip en la cabeza que automáticamente cuando nos hablan de política pensamos en dos cosas. Lamentablemente, eso es la mayoría de lo que uno percibe. La primera es rechazo, apatía. La política es algo que no me interesa porque es algo sucio, es un negocio del cual, como yo soy serio y quiero lo mejor para mi país, mejor no me involucro. Y el segundo, Chip, es el que hay para mí, el dame lo mío. El de, ok, está bien, yo me intereso, pero a cambio de recibir algo para mi beneficio personal. Y eso es el resultado de décadas de mala política, de malas prácticas políticas, de un ejercicio clientelar de la política. ¿Qué nosotros estamos planteando con la buena política? Bueno, que seamos capaces de sumar adeptos y de ganar unas elecciones, no por el ofrecimiento de nada a cambio que no sea una buena gestión de lo público. Que nos sumemos y nos unamos porque nos identificamos con una serie de valores, con una serie de principios, con una serie de ideas. ¿Cómo cuáles? Quiero dejar una idea sobre la mesa. Que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Esa es una idea que parecería quizás ser un consenso y es la que sostiene, la idea principal quizás, que sostiene el derecho internacional de los derechos humanos, pero que en esa política que queremos combatir, que es una mala política, normalmente no se une la gente porque compartamos esas ideas, sino que se une por el clientelismo político, por gente que se aglutina alrededor de caudillos, caudillos con los cuales entiende que puede llegar al poder. Y nosotros estamos planteando, vamos a unirnos por las cosas que juntos podemos hacer para nuestro país y para que nuestra sociedad mejore y avance. En el mes de julio vimos que hacías una rendición de cuentas. Publicabas, porque ha sido con aportes de la gente de tu campaña, y lo publicabas, queremos saber si seguirás rendiendo cuentas durante toda la campaña, y si piensas hacerlo también una vez llegado al Senado de la República. Ahí tienes la cuenta que rendía José Horacio. Claro que sí, ese es uno de los compromisos principales. Y quienes hacemos buena política, yo siempre digo, la buena política es transparente, la buena política rinde cuentas. Algo que nos llamó la atención, leer en la prensa la semana pasada en el Diario Libre, ver cómo los dirigentes de los viejos partidos, PLD, PRM, se negaban a transparentar el manejo de los recursos que utilizan en este periodo de pre-campaña. La buena política, algo que se tiene que diferenciar, el ejercicio político, es en eso, y nosotros lo estamos demostrando con el ejemplo, y lo seguiremos haciendo a lo largo de esta campaña al final de cada mes. Cuando concluya el mes de agosto, volveremos a reportar todos los ingresos que hemos recibido, que son exclusivamente de contribuciones ciudadanas, y cómo lo hemos gastado, cómo hemos invertido eso. Y eso es el reflejo de lo que también será nuestro ejercicio legislativo en la Cámara de Diputados como representante de la ciudadanía, de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Queremos hablar contigo mucho más, conocerte un poco mejor, pero vamos a ir a una pausa, regresamos de una vez, invitándole a la gente a que hagan sus comentarios, si tienen preguntas para José Horacio, he visto algunos comentarios ya en nuestro chat, así que ahorita se los comparto. ¡Gracias! ¡Gracias!